...bastante mágica que, como decía Enrique, con las plantas puedes cambiar el destino de una persona, con el canto también puedes lograr que una persona se enamore del tío, que se aleje o incluso cambiar tu destino. Entonces, los Abahun y Banfis, tradicionalmente se practicaba bastante eso y la persona que poseía el ano era la familia que vivía, como se dice en Abahun o en Banfis, que vivía tarima, la que tiene una vida buena, que vivía en abundancia. Entonces, bueno, yo le entiendo un canto que es, en que en realidad está basado en, dedicado al amor, es un canto de una mujer dedicada a su ex enamorado, ¿no? Es breve, chiquita, para no tomar mucho tiempo. Bueno, Banfis dice, luego vamos a ver cómo sale la traducción en castellano. Bueno, en castellano es, más o menos, tiene un sentido, bueno, he intentado traducir lo más próximo que pueda. Si la encuentras, si la encuentras tan bella, aunque sea de reojito, mírame, mírame. Antes no eras así, no eras así. Ja, 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 ja. Eso es todo. Gracias.